Vemos que empieza una nueva etapa, entonces en esta nueva etapa estamos armando una campaña en donde la idea central de esta campaña es que llega el otoño y que Villa General Begrano marca la diferencia. La diferencia en la atención, la diferencia en la calidad, en la arquitectura, en la gastronomía, en la libertad que puede sentir cada turista cuando pasea por nuestros arroyos o la libertad al subir al Cerro de la Virgen. En esto se va a basar la campaña y después va a haber un video central que ahora lo están viendo, pero la idea es armar un montón de pastillitas en donde comparemos la realidad de las ciudades con respecto a nuestra realidad en diferentes parámetros. Fuertemente vamos a estar haciendo, que ya empezamos con esta campaña, como para poder tener una temporada baja, estar presente no solamente en la provincia de Córdoba, donde creemos que hay que pisar más fuerte, porque sabemos que por el problema sanitario van a venir más de la provincia y de los alrededores y por ahí se hace más difícil en las capitales. Pero igualmente vamos a seguir con la promoción de todos los destinos que siempre somos receptores de turismo, porque sabemos que de ahí se emite y que hay que seguir llegando y tener esta interacción. Todo el año pasado, a pesar de la pandemia, tuvimos mucha interacción con las transmisiones en vivo, que este año vamos a reforzar, pero vamos a también generar algo más innovador, que ya es la interacción que se hace, aprovechando que la gente incrementó muchísimas las horas frente a una pantalla, entonces hay mucho más tiempo y más usuarios a los cuales llegar con nuestro destino.